¿Vicen 6000? ¿Teniendo problemas contra de Intel? Bueno, también en Japón se están reviviendo muertos del hardware y aparte, por ahí, el Steam Deck cada vez más cerca Entonces, vamos a ver todos los detalles después de este pequeño corte Adictos digitales, bienvenidos de nuevo, estas son las tech noticias de esta semana y vamos a arrancar con algunas de las notas, ya saben que tenemos a veces notas random también nuestra tradicional nota de vehículos y desde luego todas las notas de hardware por las que ustedes vienen a este, su noticiero semanal aquí en Droga Digital y bueno, pues para los que no me conocen, yo soy Ed Corsa y comenzamos Todo mundo habla de paneles de alta tasa de refrescamiento por ejemplo, empezamos con los paneles de 144 Hz, de hecho desde los de 75 y si nos vamos todavía más al pasado, los paneles RTs que llegaban también 144, 120 Hz de más que no tenían ningún problema estos monitores de tubo de rayos catódicos pero si nosotros nos ponemos a ver los adelantos en los últimos paneles que nos encontramos para nuestros videojuegos vamos a ver también tecnologías de alta tasa de refrescamiento como paneles de 240 Hz, de 300 Hz, de 360 Hz siendo los más rápidos ah bueno, pues una empresa china llamada BOE Technology acaba de decir, quítense que ahí les voy porque acaban de anunciar un panel en resolución Full HD de 27 pulgadas con una tasa de refrescado de 500 Hz una verdadera pasada y que ahorita sería bastante difícil levantar de hecho 360 Hz en la mayoría de los juegos es una verdadera bronca levantarlos pero bueno, ya tenemos el primer panel prototipo de 500 Hz y no nada más esto, esta compañía está dedicada a las cosas totalmente extremas y también están planeando por ahí un panel de resolución 8K a 120 Hz recuerden que el asunto es el ancho de banda requerido para mandar toda esa información de video entonces bueno, pues ahí está ya todo el ecosistema bueno, sus propuestas de tecnología que van a estar viniendo en los próximos años y que no dudemos que haya otros fabricantes que los vayan a adoptar también dentro de relativamente poco tiempo sobre todo con la próxima generación de tarjetas gráficas estaremos viendo que los monitores cada vez más rápidos se van a volver más un lugar común ¿Ustedes qué opinan? Digo, muchos seguimos en 60, 75 Hz Digo, yo recientemente me mudé a 144 pero muchos estábamos todavía en tazas de refrescado anterior ¿Tú cuál utilizas? Déjame los comentarios en la parte de abajo y continuamos Y bueno, así, antes de continuar la próxima nota que es un chismecito acá de esos que les gustan a ustedes háganme el favor de regalarnos el like aquí en este video para que vaya subiendo ese contador de YouTube y también, bueno, pues recuerden que el sponsor del día de hoy somos nosotros mismos tenemos un canal dedicado a clips recortados de otros videos y de nuestros streamings así bastante puntuales para que no tengan que chutarse todo el streaming entonces, bueno, ahí les dejamos también el enlace y lo demás pero ahora sí, vámonos a la próxima nota Un chismecito caliente y ustedes se acuerdan que NVIDIA ha estado intentando todo el año pasado adquirir ARM Holdings o la empresa detrás de toda la arquitectura ARM que recordemos que es licenciable y que hasta este momento era propiedad de la japonesa Softbank entonces, ¿qué pasó aquí? que han estado ahí litigando para hacer la compra y todo esto de hecho hay un límite de compra que es marzo del 2022 y pues tanto comisiones europeas como también marcas en todo el mundo y demás están así especulando de que si NVIDIA se hace de ARM realmente el mercado de móviles se podría ver afectado de manera negativa ya que pues NVIDIA podría completamente monopolizar la arquitectura y no dejar que se siga licenciando o hasta cobrarles de más por el uso de la misma y habría que pues tener ahí quizás un cambio de arquitectura en todos los teléfonos, o sea, cosas que no queremos porque sean cambios muy grandes y a fin de cuentas, pues todo el mundo estaba alegando ese tipo de cosas digo, ARM es un gran competidor en arquitecturas y definitivamente los grandes del mercado no querían que NVIDIA se quedara con ellos pero no todo sale así gratis ni nada el hecho de que NVIDIA esté tirando las Barbies que ya se haya retirado de esta compra y demás bueno, pues tiene una multa prácticamente que es una comisión de ruptura que son cerca de 1250 millones de dólares lo cual fue el pago inicial que ya había dado NVIDIA a SoftBank y que bueno, pues se va a quedar ese dinero ahí evidentemente porque no se concretó la venta no me gusta cuando los negocios van mal de esta manera pero pues también no me encantaría que realmente la característica más importante de ARM que ha sido la apertura de la arquitectura se perdiera simplemente porque alguien que es así totalmente un imperio como NVIDIA se quedara con todas las cosas y realmente no dejara a los demás jugadores jugar como lo ven sus opiniones abajo y continuamos ya estamos con litigios y problemas legales de NVIDIA pues ahorita se encuentra en una batalla legal por el nombre de una de sus más recientes arquitecturas estamos hablando de Hopper y esta arquitectura, bueno, está en los GPUs profesionales que están ahí por salir y demás para Data Center y todo esto ¿y con quién creen que se está peleando? esto es lo más chistoso del asunto es contra The Dish Network entonces si ustedes saben quién es Dish Network ubican, pues es el servicio de televisión satelital donde te llevaban este dish así rojito y te lo ponen ahí el asunto es que ellos en Estados Unidos tienen la marca Hopper ahí totalmente registrada y para ellos es una marca de grabadores DVR de estos de video, de las unidades que decodifican y graban para el video, entonces no creo que haya tanto problema ni que procedan a favor de The Dish Network porque al parecer si hay suficientes diferencias entre un grabador de video digital y una tarjeta de video de uso profesional de más de 5 mil dólares creo que no sería tan fácil que un cliente se confunda simplemente por el nombre o qué opinan ustedes yo siento que no pero bueno al parecer esto es interesante porque traen ese litigio ahorita y comenzó desde el 23 de abril del 2021 entonces ahí están esperando resolución y demás y vamos a ver hasta el momento ya se realizaron 5 mociones de suspensión y hasta el próximo 22 de febrero es cuando se reanuda la disputa para conocer si ya se llegó a un acuerdo o si se realiza alguna otra moción para continuar con las negociaciones y cerrar la disputa aquí más bien lo que veo es que probablemente Dish Networks quiere ahí que les den un fajote así gorda gorda de billetes pero como lo ven ustedes cuéntenme continuamos ahora vámonos del lado de Steam con el Steam Deck este handheld que muchos estamos esperando y ya se está optimizando la versión del Steam OS 3.0 para que incluso le ganen más al tiempo de batería que esto es el punto que ya les habíamos dicho nosotros en los en vivos y demás que va a ser el factor diferenciador entre que tú quieras pues jugar los juegos ahí directamente en la versión de Steam OS en Linux o que tú quieras instalar Windows ahí si tú quisieras para correr las otras plataformas de venta que tú tuvieras entonces prácticamente lo que está haciendo Valve es tener la optimización para todo tanto para los juegos como para el tiempo de vida como para lo que sea para que realmente la consola sea una solución holística y que realmente tenga sentido y valor de ser el asunto es que te dure bien la batería que puedas jugar lo más posible y que el costo que tú estás pagando sea lo importante de hecho estamos casi seguros de que estas unidades se deben de estar vendiendo a pérdida como suele ser con las consolas de Xbox y demás sobre todo porque pues a Steam lo que le interesa es seguir vendiendo juegos para su plataforma y que funcionen bien en este dispositivo ahora aquí es donde entramos con otras cosas por ejemplo ya los drivers para Vulkan ya tienen un soporte mucho más maduro en esta plataforma y nos esperan cosas buenas yo la verdad si quiero ver que tal anda y tengo muchísimas ganas de un Steam Deck y bueno ya que vamos a especular y hablar de cosas interesantes o de cosas que todavía no son Microsoft ponte las pilas que te cuesta hacer una versión de Windows modificada para correr todos los servicios de Xbox nada más y algunas otras tiendas o si quieres nada más de Xbox y ofrecerlo como operativo alternativo al Steam Deck mételes gol en su propia plataforma a la gente de Steam simplemente trata de optimizarlo de la misma manera que ellos están optimizando Linux para su dispositivo y pues voilà tienes ya un ecosistema una máquina totalmente para Xbox Game Pass y todo lo que se pueda hacer ahí directamente se vuelve un Xbox móvil y como esto prácticamente se supone que es una PC no pasa nada porque mismo Steam dijo que le puedes instalar Windows 10 entonces hagan una versión de Windows 10 que esté recortada que no utilice todo el bloat que no tenga tantas cosas y que sea igual un launcher para juegos Microsoft te estás tardando o no sé si lo vayan a hacer digo ustedes que opinan les gustaría una idea así yo creo que estaría muy interesante verlo y a mi me encantaría una versión de Windows 10 que corriera así a lo mínimo para correr los juegos en el Steam Deck se me hace una muy buena idea con respecto al Steam OS 3.0 vamos a ver que tal les va digo auguro buenas cosas cruzo los dedos y veamos el rendimiento cuando llegue ahora si en febrero el Steam Deck y ahora hablemos tantito de YouTube esta plataforma donde la mayoría nos están viendo pues tenía la división de YouTube Gaming que era prácticamente un competidor de Twitch la sigue teniendo ya no es lo que pretendía hacer en algún momento pero también estamos viendo que hay cambios dentro de la plataforma alguien que se acaba de salir es el que era el CEO o el gerente general de YouTube Gaming es Ryan Wyatt y bueno pues ya abandonó el barco de hecho se acaba de ir para una empresa que se dedica a la venta y comercialización e implementación de NFTs en videojuegos se fue para Polygon Studios igual se fue con el puesto de CEO entonces le ofrecieron un buen puesto y a ver que tal por el otro lado no se habló nada de que alguien más vaya a tomar la batuta de esta división de YouTube no se dijo nada de esto sin embargo pues la CEO de YouTube si mencionó de que más bien YouTube se va a subir al tren de los NFTs ampliar el ecosistema de YouTube para ayudar a los creadores a capitalizar las tecnologías emergentes incluyendo las cosas como los NFTs según lo que nos dijo entonces como lo ven a mi se me hace una jalada los NFTs pero pues si es donde después va a funcionar y se va a mover el dinero digital creo que no va a haber otra cosa que subirnos también al tren pero bueno a ver que tal está me voy a me voy a rehusar por un tiempo ustedes saben que yo no soy nada de early adopter de este tipo de cosas pero bueno tampoco se vale refunfuñar por todo que opinan sus comentarios en la parte de abajo continuamos y en un anuncio que en otro tiempo hubiera sido así de uy vamos a ver como está en este momento parece como si nos hubieran escupido en la cara que pasó Crytek anuncia Crysis 4 sabemos que históricamente los títulos de Crysis han sido pues bastante empujadores del hardware no es así de a ver si lo puedes correr no a ver quien tiene el sistema suficiente no quien la tiene más ustedes saben el punto es que en este momento donde ha habido escasez de gráficas donde los precios se fueron así hasta arriba y donde realmente no vas a poder farolear que tienes el sistema más más poderoso realmente no es el mejor momento para que Crysis 4 por ejemplo viniera con una pues con una premisa parecida a lo que pasó con sus anteriores entregas no sé qué opinen ustedes ojalá más bien este Crysis 4 sea así como una epifanía de optimización por todos los niveles entonces vamos a ver qué pasa por el momento es pura especulación simplemente Crytek mostró una pequeña animación en gráficos de computadora para el futuro lanzamiento de Crysis 4 todavía no hay nada no se ha dicho nada pero bueno veamos qué tal anda al final y si van a empujar la barra va a ser la misma tradición de siempre o se van a ir hacia otro punto como les decía a lo mejor sea el juego mejor optimizado de toda esta generación no lo sé me gustaría pensar que más bien le vayan a dar por el lado de la optimización ya que es lo que reflejaría más en este punto es así de ah si no puedo correr con mi APU o ver de qué manera puedes obtener el mayor rendimiento con los settings más bajos o algo así no sé no sé ya estoy ya estoy pensando así en la USPEC en este momento pero bueno qué opinan ustedes ha jugado Crysis yo nada más jugué el tercero no me pareció tan bueno el primero realmente pues cuando salió no tenía imagina dónde jugarlo y ya cuando lo pude jugar pues el 3 tenía mejores gráficos no sé ya saben lo de siempre les dejo el enlace a esta nota y las demás en la parte de abajo y vamos a continuar y yo sé que no es octubre noviembre ni ninguno de estos meses así de sustos y demás de hecho estamos arrancando el año y Japón acaba de relanzar un muerto acaba de revivir un muerto estamos hablando de la Radeon RX 550 del 2017 por 155 dólares ¿para qué? no tengo idea simplemente la están vendiendo como artículo nuevo de parte de de un ensamblador que es experto-oriented y bueno pues están lanzando una tarjetita de bajo perfil que funciona para dar salida de video pero no sé digo yo sé que están caros las tarjetas de video y todo pero esta es una tarjeta que es 97% más lenta que una 1050 Ti o un o por ejemplo la RX 6500 XT que todo mundo refunfuñó porque salió es 227% veces más rápida entonces es un 227% más rápida o sea la 6500 XT que todo mundo ay no yo no quiero esa cochina sin embargo esta por ser Polaris a lo mejor ay si es la que yo voy a buscar no hagan eso si la llegan a ver en Amazon Japón y este tipo de lugares no compren eso por favor quiéranse tantito o sea nada más la gente que requiera pues un GPU para dar salida de video porque compraron un procesador no sé un procesador con F o algo así si acaso pero esta es una tarjeta gráfica que ni siquiera es capaz de mover Doom Eternal en 1080p en calidad baja o sea anda en menos que 30 40 FPS máximo no no es algo que valga la pena no lo vayan a buscar por favor que opinan de este no sé esto si me hizo enojar más que la 6500 XT 6500 XT todavía tiene un poquito de sentido pero esto si la verdad me parece un insulto que opinan ustedes díganme ahora hablemos de esas cosas que a nadie le sirven pero son padres de comentar que tenemos tenemos DDR5 con Gskill de hecho su memoria Trident Z5 ahorita la acaban de subir hasta romper el record previamente establecido el record de frecuencia en esta DDR5 estaba en 8704 MHz lograron subirla a un número muy bonito porque es simétrico a 8888 MHz 8888 así más o menos como los DNS de Google a Datonerd y bueno pues esto lo lograron en conjunto con un procesador Core i9 12900K que bueno pues es ahorita esta la única plataforma que admite DDR5 y lo están llevando a su velocidad límite con nitrógeno líquido ahí está entonces tenemos justamente este nuevo record de frecuencia de memoria RAM y que también por ahí ya se salió el estándar para HBM3 que es una nota que vamos a dejar para otro día y que es interesante ver cómo vamos a estar trabajando ya con las nuevas DDR5 y las frecuencias a las que van a llegar porque técnicamente esos 8000 y demás se tiene que llegar a esa frecuencia más o menos para el final de la vida de DDR5 pero sin nitrógeno líquido que simplemente las memorias lleguen a esas frecuencias sin mayor problema la verdad es que el futuro viene emocionante por el lado de la memoria denle chance a que se desarrolle a que bajen de precio y todo eso ahorita no hay que refunfuñar de ellos y hay que adoptar lo que nos sirva más a todos nosotros como usuarios pero bueno ya sabes tu opinión es bienvenida vamos a comentar todas estas notas y vamos por la que viene y desde CES se anunció la nueva serie 6000 de Ryzen y por ahí pues ya vimos los alineamientos y demás y viene el poderoso Ryzen 9 6900HX el cual bueno pues le está ganando también al inmediato anterior al 5900H y bueno aunque si hay una mejora por ahí como de un que les gusta hasta un 20% en desempeño con este CPU resulta que se hicieron también las pruebas contra de los Intel de duodécima generación para laptops y salieron bastante abajo los nuevos Ryzen llegaron a ser hasta un 42% más lentos que el i9 12900H esto pues la verdad pone ahí en discordia la eficiencia de los Ryzen 6000 que bueno pues son prácticamente una evolución directa de los Ryzen 5000 ahora sí con mejores gráficos integrados que también habrá que ver después ese punto diferenciador con respecto a los gráficos de Intel pero al menos en lo que es desempeño bruto mononúcleo y multinúcleo nos encontramos una diferencia de desempeño importante de hecho técnicamente en mononúcleo el resultado así más gachón que nos encontramos era un 7% más rápido que el Ryzen mientras que en mononúcleo tenemos un resultado de por ahí un 37% más rápido y en los mejores benchmarks que se filtraron por ahí hasta un 42% más rápida esto es interesante porque realmente los nuevos chips de Intel en móvil están muy intensos digo tenemos también que ver las diferentes configuraciones los E-Cores y los P-Cores que tenemos en el lado de Intel contra pues el Ryzen 6000 que realmente no trae tanto caché y otro tipo de cosas entonces realmente aquí se están discutiendo y parece que al menos Intel del lado móvil vuelve a recuperar su corona como el mejor procesador de móvil que si se lo había quitado Ryzen desde Ryzen 4000 y 5000 que fueron ahora si que procesadores bestiales y ahorita con la 12ª generación se están reivindicando bastante de ese lado pero bueno falta ver el rendimiento de los gráficos integrados del Ryzen para ver si de ese lado se nivela tantito y que tal andan las cosas como ves interesantes números por fin parece que habrá luz al final del túnel y al parecer a mediados de año y en el segundo bueno en el tercer cuarto de este año nos vamos a encontrar que va a ir bajando paulatinamente el tema de la escasez y que va a ir mejorando el suministro de tarjetas gráficas procesadores chips y todo esto en general y bueno esto también tiene una razón de ser porque la escasez no fue únicamente de silicio no nada más fue sobre demanda y falta de producción sino que aparte también había por ahí otros cuellos de botella en la fabricación por ejemplo la escasez de sustratos ABF que se utilizan para hacer tarjetas gráficas procesadores y demás entonces mediante informes que se han dado de la industria directamente desde ASRock y Tool Corporation que son los de Power Color al parecer ya en este verano habrá una mejora significativa en estas resinas que realmente ya no van a ser ese cuello de botella por lo que podemos esperar una manufactura mayor de bueno de mayor volumen de tarjetas gráficas y procesadores lo cual debería de impulsar que se fabriquen más y que se puedan enviar más entonces el aumento de la oferta de este sustrato está empezando justamente aquí en febrero por lo que paulatinamente como les decía irá bajando el tema de la escasez según está propuesto digo crucemos los dedos porque esto sea cierto digo hay otros factores como por ejemplo a veces la memoria y detalles así que llegan a ser problemáticos también pero al menos de este lado parece que no será un problema también la cosa mejorará pero no se va a arreglar del 100% entonces tampoco crean que así en dos días de repente ya llegó febrero ya va a haber tarjetas gráficas en todos lados y todo va a bajar de precio no así no funciona la economía y vamos a ir poco a poco porque tampoco subió de un día a otro hubo así como que escalones que nos iban haciendo refunfuñar cada vez más pero bueno que les puedo decir déjenme sus comentarios y continuamos ahora sí a la última nota de vehículos no sin antes pedirles que también nos vayan dejando su like si todavía no lo hicieron porque recuerden que nos ayudan las interacciones ya sean sus comentarios y todo esto y que pasen la voz recuerden que estamos buscando llegar al medio millón de suscriptores este año entonces muchísimas gracias a todos los que ya se suscribieron y si tú todavía no te has suscrito pues quédate porque tenemos videos más interesantes y dale click a suscribirse y a la campanita para que te lleguen las notificaciones y ahora sí hablemos de vehículos en este canal que creen un bueno hay una nota triste sobre todo para los que les gustan los autos súper deportivos y es que en una carretera mexicana de hecho creo que es la carretera del sol que es la que va de Ciudad de México a Acapulco y pasa por ahí Cuernavaca y demás pues hubo un problema vieron cómo se quemaban 10 millones de pesos en la carretera ¿por qué? porque al parecer iban pues jugando carreras unos cuates con un Lamborghini aventador una versión SVJ Roadster que de los cuales nada más hicieron 63 unidades y una acaba de quedar hecha pomada ahí no obstante que chocaron contra la contención venían dos vehículos la gente que venía en el Lambo y otras personas al parecer y dejaron abandonado el Lamborghini ahí quemándose y del cual pues quedaron únicamente cenizas la verdad son imágenes feas de mirar porque estos autos son carísimos pero son bellos o sea hasta como escultura como valor escultórico este automóvil tiene tiene algo los Lambos son siempre coches de póster o sea te gusten o no te gusten los automóviles un Lamborghini es un Lamborghini y lo tienes ahí lo puedes tener en un póster y lo puedes apreciar y te puede gustar o puedes decir eso está muy robótico demasiado deportivo pero sabes que es un Lambo entonces verlo reducido a cenizas me da así como que me carcome me da cosa sobre todo por una edición tan super exclusiva digo que se puede hacer son objetos y en algún momento también perecen al parecer este automóvil anduvo ahí en Cuernavaca visitando y demás y pues no sé ni siquiera la fuerza de aceleración que tenía de 0 a 100 en 2.9 segundos con ese motor B12 lo salvó de estamparse yo creo que más bien esa fue la razón por la cual chocaron pero bueno ahí está que opinan ustedes a mi se me hace una nota muy triste y por ahí apareció en las noticias de México entonces esto pasó el 24 de enero no sé no sé qué me da más tristeza que son 10 millones de pesos quemándose ahí o que es un Lamborghini de una edición especial así que se hicieron tan poquito no sé no sé no sé qué bueno que no íbamos a Acapulco no nos tocó ver este espectáculo macabro déjanos tus comentarios y después de esa nota fúnebre regálame un like si te gustó este video un dislike si odias a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada ni siquiera de haber de que se haya quemado ese lambo y bueno pues también suscríbete al canal si todavía no lo haces recuerden que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital y también a mí me puedes seguir en Instagram como arroba Corsaed ya sin nada más que decirte me despido estas son las Tec Noticias yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje nos vemos ¡Gracias!